En el vídeo de hoy voy a hacer apertura de absolutamente todos los cofres que estáis viendo aquí, tanto Tier 1 como Tier 2. Ya sabéis que a partir de ahora pues tenemos, como vemos, cofres más tochos, 8 de 100, 12 de 50, 24, bla 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 bla. Considerando que ya teníamos 200 de aquí ya abiertos y 48 de aquí, ¿vale? Para abrir cada Tier nos serían falta, pues, 200 llaves aquí, 260 llaves aquí y para este y los demás serían 600, exceptuando para este último, que serían 800 llaves. Por ende, la cantidad necesaria de llaves para abrir todos estos sería de 3060 llaves y en el caso de que seas nuevo y no tengas estos 200 o estos 48, serían 3500. Yo como no los tengo todos, lo que voy a hacer va a ser abrir cada Tier, reiniciar, abrir, reiniciar y así vamos a poder ver todas las recompensas. En lo que vamos a ir abriendo cada Tier, ¿vale? Cuando vaya acabando, por ejemplo, aquí tenemos 200 cofres, o sea que vamos a estar un rato, os voy a ir mostrando, pues, por ejemplo, vea, aquí tenemos un iconito, un color mejor dicho. Os iré mostrando estadísticas de cuántos, por ejemplo, orbes nos pueden salir en cada uno de los cofres, desde 200 hasta 1000 o hasta 800 o las que sean, cuántos diamantes nos pueden salir también o la cantidad de iconos de cada cofre, que bueno, en este caso, como son cofres de simplemente una llave, lo más normal es que nos salga un icono, un color o lo que haga falta. Con lo de que haga falta me refiero a que te pueden salir, exacto a eso me refería, una Shard. Normalmente esto está hecho, ¿vale? Para que tú, bueno, a que habrán salido dos, o sea, yo tampoco lo sabía, está hecho para que siempre salga la misma cantidad, ¿vale? Están randomizados entre los mismos Tier, pero yo, si luego voy, por ejemplo, a estos de aquí, no me van a salir las mismas recompensas que en el de uno o en el de cinco. Así que lo más óptimo sería, pues, que en mi caso, por ejemplo, yo lo que he hecho con mi cuenta principal sería abrir unos cuantos de aquí y otros de cada Tier, y creo que abrí, mira, ese color, oye, no sé si me vendría mal, aunque mis colores son un poco más azules. Yo lo que he hecho ha sido ir en búsqueda de un icono, que es el Gengar, que se consigue con 35 Shards, y yo, por ejemplo, sé que cada color de Shards sale uno por cada cofre de este Tier, por ejemplo, de aquí sale uno, de aquí sale otro, y de aquí sale otro, y luego os voy a explicar eso. Total, conseguí el Gengar sin tener que abrir todo. De momento, por cada cofre solo me han salido 200 Sorbes, y creo que es lo que va a salir siempre. Luego, aparte, te pueden salir o 200 Sorbes con 10 Diamantes, o pueden salir más Diamantes o menos, que eso lo vamos a ir comprobando. Ah, vale, pues vaya porquería. Es peor que el cofre Daily y todo. Lo más óptimo es que os prepare un Excel o lo que sea con todo lo que me puede salir. Aquí, por ejemplo, son 10 Diamantes, vamos a ir con esta página, y todavía me quedan 180 Cofres, esto va a estar un rato. Ya veo al menos que te pueden salir de 1 a 3 Shards de cada color, y 50 Orbes o 200, o sea, no hay ni 100, ni 150, ni nada de eso. Aquí, por ejemplo, es un buen Cofre. Aunque estos vídeos puedan ser muy aburridos, puedan ser muy largos, ¿vale? A mí lo que me gusta hacer luego de esto son las probabilidades de... Te puede tocar color y cono, tal. Mira ahí, por ejemplo, eso. Creo que tengo la misma cara ahora. Yo os hago las probabilidades, las estadísticas, y ya vosotros os ponéis aquí a jugar a la lotería, a la ruleta rusa, a lo que queráis. Pero claro, luego de esto, ¿veis? 10 Diamantes por aquí otra vez. Aquí ya nos empieza a salir más Shards de estas. De estas están saliendo varias y siempre salen entre 1 y 3. Aquí, por ejemplo, nos salen 3 de otras. Yo no tengo la menor idea de cómo voy a estar hablando mientras hago una apertura de 180 cofres, que realmente... Bueno, 180, sí, son los que me quedan, 180. Que literalmente no es que sean tan relevantes porque los tochos son los últimos que vamos a hacer. Chiqui-pling, chiqui-pling. Wow, este ha sido más considerable. Son 500 Orbes y 20 Diamantes. Yo creo que eso es más improbable que te ocurra. No creo que hayan tantos como eso, pero ¿veis? Ya nos ha ido otra vez a tomar por culo todo. Creo que con las llaves que tengo, que son 1500, puedo abrir todo el tier 1 sin ningún tipo de problema. Y ya luego, para el resto de... Mira, otro de 520. Para el resto de tiers ya voy a tener que ir reiniciando uno y otro y otro. Mira, en el de 500 te pueden salir 10 también. Así que quizás, por lógica, tendríamos que abrir otro cofre en el que nos saca 510. Vale, y también se pueden conseguir 100. Por ende, también habrán 150, supongo. No lo sé. La gracia es que me va a hacer luego ver un vídeo que ya llevo 10 minutos grabando y ver qué me ha tocado y cuántas veces me ha tocado. ¿Me explico? Esto debería... ¿Qué icono más curioso? Esto debería hacerlo mientras yo estuviera, pues, en plan, cada vez que hago un cofre, pues lo anoto. Pero claro, estoy grabando y no me va a dar tiempo a hacer todo. De verdad, cada vez que me toque 50, 100 o 200 Orbes es como si hubiera tirado la llave para nada. Mira, otro que parece que es igual que el anterior. ¿Somos conscientes de que este vídeo puede durar por lo menos un cuarto de hora? Cosita así. Yo simplemente voy a ir abriendo y ya está. ¡Pling! ¡Plu! ¡Paa! ¡Ay, cofre número 246! ¿Qué me tienes? Mira, un iconito, claro, porque era el 246. No tiene absolutamente nada que ver. Me podría haber tocado en otro momento. ¡Como estas 50 Orbes increíbles! Yo espero estar grabando porque como haga toda esta apertura y luego vea que falla algo en el vídeo, este icono es más agresivo. Me gusta, es interesante. Ya no recuerdo ni qué estaba diciendo, pero eso, que no tiene nada que ver que en el cofre número 249 me toque otro icono y que ya llevo tres iconos seguidos, cosas así, no pasa nada porque me puede tocar en otro momento. O por el mero hecho de que me toque a mí, no significa que a ti te tenga que tocar tres seguidos. ¿Esto qué es? ¡Hostia, lo siento! Esto no me gusta. Con este terminaríamos esta página y tenemos, pues... ¡Qué triste! ¡Me da mucha pena! Que yo recuerde, creo que Rob metió todos los iconos de Boomlings, así que seguramente nos encontremos más por aquí. Otra Shard ya confirmadísimo que en este cofre vamos a tener Shards de 1 a 3, diamantes 10 y 20 porque no he visto ni 5 ni 30, un icono que es más feo que yo que sé, y de Orbes parece que hay 50, 100 y 200. Y luego están los packs, creo que eran de 500, 100, 500... ¡Hombre, esta Shard hacía tiempo que no la veía! Pero luego vamos a ir a ver los Shards, espero y deseo que esta cuenta, o sea, este dato, porque tengo muchos datos, ¿vale? Entonces, yo espero que aquí yo no haya utilizado ningún momento para sacar Shards y para ver exactamente qué conseguimos. A lo mejor yo termino todo este Tier 1 y luego al ir a ver a las Shards, pues tengo 5, 5, 5 de cada una, por ejemplo. Eso significaría que estaría randomizado entre los cofres, pero no en la cantidad que puedes conseguir. Me explico, a lo mejor me toca cuando termine todo este Tier, pues 5 Shards de cada tipo, entonces sabríamos que está hecho intencionadamente. De todas maneras, terminamos esta página y ahora vamos a la siguiente, ¿vale? Sería otra Shards de estas, de aquí, por ejemplo, tienen que tocar más, y aquí nos tocaría, pues, un colorcillo. Verde pantano raro. No sois conscientes de la cantidad de cofres que todavía me quedan, yo no sé para qué hago. Mira, 30 diamantes, mira, pues ya es algo más interesante. O sea, a mí este tipo de vídeo es lo que más me gusta, más que la apertura en sí, lo que viene siendo es la estadística, ¿no? Decir, vale, pues me han tocado estos cofres, como he ido comentando antes, y este cofre, por ejemplo, pues me ha salido 3 veces de los 200 que he sacado. Pero claro, luego habría que comprobar... Lo siento, no me gusta, tío, es un 3 en raya. Es posible que los otros cofres, ¿vale? Los 200 que no he abierto, se hayan chetado, o bien sean las mismas probabilidades. Por lo cual, yo la probabilidad, cuando haga este vídeo, la voy a hacer de los 200 cofres que no he podido sacar, ¿vale? Es decir, de los 200 que estoy abriendo ahora y eso es un monstruo de Cluster. Me imagino el esfuerzo de los Stargrinders que ya tenían 35.840 llaves y simplemente han tenido que ir dando clic, clic, clic y activar absolutamente todo. Pero a mí, por ejemplo, mira, llevo dos colores seguidos, 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 y a mí no me tiene por qué tocar un tercero, ¿vale? Esto simplemente, bueno, es un icono un poco extraño. Sol Recruit serían 5, ¿verdad? Ahí está, pues por ejemplo, de este tenemos 5. Vamos a hacer como una especie de guía. Si ahí nos han salido 5, vamos a ver si con los demás nos sigue saliendo 5. Porque creo que de los demás, ahí está, por ejemplo, aquí ya tenemos otro más en donde tendríamos 5. Y así sucesivamente, yo creo que de momento ahí está el tope. Ah, bueno, pues va a ser que no, me acaban de desmentir. Como a mí no me salgan la misma cantidad de Shards cuando termine todo el tier, la verdad es que me voy a rayar mucho con las probabilidades. Pero bueno, aquí hemos venido a jugar. Es posible y solo posible que en los otros cofres, en los otros 200, pues podrían salir más cosas. Pero claro, también tened en cuenta que cuando yo hice esa apertura, que podéis verla en el canal, lo hice en base a las Shards que no teníamos, el primer 10 de Shards, ¿vale? Las que ya están completadas de hace 50 años. Y creo que estas recompensas, no recuerdo si salían, habría que echarle un vistacito. Aprovecharé para deciros que también haré un vídeo en donde os voy a mostrar a... También os voy a mostrar a cómo conseguir diamantes fácil y rápido para aquellos que quieran desbloquear o necesiten desbloquear cosas, ¿vale? Dentro de lo que viene siendo una partida nueva. Pues claro, yo como la tengo avanzada y tengo 1500 llaves, la gente dirá, ah, bueno, puedes conseguir diamantes sacando cofres. Pero claro, si tú, pues acabas de empezar, no tienes llaves. No os preocupéis, tiempo al tiempo, como yo que voy a ir haciendo estos cofres y llevo ya un cuarto de hora grabando y esto va a seguir siendo así. Pero vamos, que prácticamente siempre me están saliendo las mismas recompensas. Lo que no veo que salga son solamente 150 orbes. Creo que eso no sale. Continuamos con el tier 1, nos quedan 107. Mira, ahí está este icono, ya me gusta algo más. De hecho, me recuerda al mío por los picos estos, pero evidentemente es más feo. El mío está más chulo, aquí es de... ¡Pló! 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 Mira, de ese ya van 10, ¿eh? O sea, poca broma que a lo mejor vamos a tener que conseguir 10 de cada. Yo espero que en todos... Espero que en todos los cofres nos salgan la misma cantidad de shirts. ¡Toma! Este ha sido generoso. Lo peor es que como yo ya he hecho mi apertura en plan personal, ¿vale? Porque quería buscar el Gengar y no tenía las probabilidades, me habría sido mejor si lo hubiera hecho al revés. Pero bueno, ya es tarde. Mira qué icono más curioso. Venga, va, chavales, ánimo. Que solamente nos falta ya la mitad. Y ahí tenemos el Metal Recruit que serían 5, que de estas no habían salido apenas. Pero ahora tienen que salir hasta 10, porque eso es lo que habrían salido los otros lares. No se me ocurre absolutamente nada para comentar en lo que viene siendo este vídeo, pero gracias por sacarme una, esas grises. Espero que me salgan más esas grises de esas raras. No sé qué color son, no sé cómo se llaman. ¡Me da igual! Sí, 100 grubes. Esto es porque básicamente ya llevo 5 de cada. Y me faltaba esa amarilla que ni me acordaba que existía. Como iba diciendo, la gente que está viendo el estreno, ¿cómo lo está pasando? ¿Lo está llevando bien? Por favor, give us a like. Dame un like, por favor. Porque esta apertura me va a llevar la vida y mucho tiempo. Y los que estáis viendo el vídeo, espero que os sirva de ayuda, porque como digo, al menos dentro de lo que cabe, con tener 800 llaves ya he podido hacer esta apertura, ya que voy a ir reiniciando y abriendo todo el tier. No voy a abrir medio tier, guardar partida, cargar y sacar el resto. Bueno, que tampoco podría, lógicamente. Con la tontería, ya hemos acabado esta página. Ahora voy a abrir al ritmo de la canción de fondo. Venga, tí, tori, to, 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 tí, to, tí, to, tí, to, tí. Qué pereza, me aburro. Vale, ahora me están saliendo solo y únicamente shards. A la tercera va la vencida también. Ahí está, me salen dobles, tres dobles. Ojo, dame cuatro dobles. Vamos a ver si hay suerte. Ah, pues va a ser uno solo. Pero llevo ya varios cofres seguidos que solo me salen shards, ¿eh? Ah, bueno, pues el cofre asqueroso. Este es el peor cofre que te puede tocar sin duda alguna. Tí, to, tí, cofre, plín. Dos más, ahí estaban. Siete de ese, llevo poquitos. Y precisamente esas son las shards del Gengar. Así que me es interesante saber cuántas shards puedo conseguir de esta apertura. Porque así sé más o menos en total. Porque creo que me salieron solo un cofre por cada tipo de shards ahí. ¿Y eso qué es? No lo entiendo. Ah, esto es una parte de un nivel. Abrimos estas tres últimas de esta página. Y ya junto con esta nos van a quedar otras siete paginitas más. Que simplemente van a ser orbes, shards y aquí te voy a decir orbe más diamante. Ah, mira, pues otro cofre feo. Venga, ánimo, que llevo veinte malditos minutos grabando. No sé en cuánto habrá quedado la grabación, pero seguramente ya con esto me darían los ocho minutos. Pero lógicamente no te voy a hacer un vídeo por cada tier. Yo en un vídeo completo te voy a enseñar absolutamente todo sobre los cofres nuevos. Y siento mucho si a lo mejor no has hecho las... Gracias. Siento si no tenía los cofres de la 2.1 antes abiertos. Pero claro, yo evidentemente pues no iba a mantenerlos durante siete años. Puedes entenderme, ¿vale? Toma ya, otro visión fadao. Yo desde que me pasé Blue Last he hecho todo lo posible para poder ahorrar en cuanto a estrellas, diamantes y todas esas cosas. De hecho ha estado todo súper justo porque en Blue Last recuerdo que tenía 23.000 estrellas, cosas así. Y los logros se han puesto en 25.000. Entonces con todo el farmeo que he hecho desde Blue Last hasta la 2.2 me ha servido lo suficiente como para tener esos logros. Aunque bueno, llaves ya tenía suficientes creo yo. En esta página sería el perro ladrando de atrás, 14 Shards de ese. No me está gustando esto porque me tienen que hacer más de cada uno. Y 200 aquí. Siguiente página. Voy a aprovechar que este vídeo va a ser bastante largo mientras hago la apertura. Para daros las gracias de absolutamente todo el apoyo que me habéis dado en los vídeos, en los tutoriales. Que todavía me faltarán más cosas por hacer. Si tenéis alguna duda de cualquier cosa, de cómo funciona... Mira, yo esto no sé hacerlo, mira. Cualquier duda, cualquier tutorial que queráis o cualquier pregunta simplemente me la dejáis en comentarios y yo voy a hacer un vídeo si veo que es necesario o haré un short porque hace tiempo que no hago short porque los vídeos que estoy haciendo creo que se ven más, se descubren más y abro un cofre. Bueno, no voy a haceros 30 shorts de una apertura. Pero bueno, eso, los vídeos de Dash y de Tau eran explotados. Bueno, eran los primeros también te digo. Y la gracia es que, claro, la gente dice, no, Gital, pero esto es el primero. No, no. Oficialmente he sido el primero en subir Dash. ¿Y sabes por cuánto tiempo? A ver si sale ahí. No, no va a salir ahí, te lo digo yo. Por un minuto. Además, contando la desventaja de que me he enterado tarde de la 2.2. Dos, he iniciado directo. Tres, recuerdo que la cámara no me funcionaba. Y cuatro, he tenido que descubrir, lógicamente, las monedas. Y por eso mismo, cuando he visto las... Ahí está, ahora sale el uno. Muy bien. Por eso, cuando veis el final del vídeo, aunque el nivel se ha tirado, sea muy sencillo, pues tengo 100 y pico intentos. Porque, literalmente, me he ido estrellando en todos los sitios en los que podía haber monedas. ¡Mira qué cono! ¡What's up! Bueno, chavales, últimos 50 cofres. Espero que lo estén pasando bien, porque yo realmente me estoy aburriendo un poco. Yo podría haber hecho esto en plan, así que haya en plan... Pero, lógicamente, no lo iba a hacer. Oye, llevo tres cofres seguidos de culo, ¿no? Llevo 50, 50, 100. Hombre, y por fin me toca un poquito más, aunque ya la gracia va a ser cuando os tenga que enseñar las estadísticas a la hora de editar el vídeo. ¡Pla! 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 Venga, va, chavales, ánimo que ya dentro de nada vamos a ir con el siguiente tier. Otra char de las que a mí me gustan a mí. Me gustan esas porque son las de NGENGAL prácticamente y ya... ¡Uh, qué número más curioso! Para luego abrir un camino de esos de pase de batalla y gastarte absolutamente todo, vaya. Creo que del otro tier eran unos 52 cofres, cosas así. Es que de 52 a 200 que tiene este tier, la verdad es que hay un trecho en plan bastante grande. Pero para cosas de estas que te pueden tocar, la verdad es que no sé si realmente te merece la pena gastarte aquí en esto. Pero bueno, venga, tranquilidad, me voy a relajar un rato y me quedan 35 cofres, otra de 200 y 100. Hay varios tiers de orbe más diamante que no sé si ponerlos juntos o separados dependiendo de si la cantidad de cofres me cuadra. Porque aquí, por ejemplo, veo otra vez otros 200 de verdad, qué porquería de cofres. Terminando esta última página tendríamos otra char. Ya estoy viendo más shards de cada uno, aunque de las amarillas creo que solamente he visto 7 u 8. Mira, ahí está hablando el rey de Roma. Ah, pues son 11. De verdad, espero que luego me salgan las cuentas. Aquí luego vamos a tener, ahí está, otras 200 que no sirven de absolutamente nada con que te pases un... Ah, que de este ya llevo 15. Te voy a decir, con que te pases un harder 6 o 7 ya te dan, bueno, más de 100. Te dan 225 o 250, ya ni siquiera me acuerdo. Pero bueno, en fin, vamos a abrir este. Mira qué porquería. Nada, la gracia está en los cofres grandes. Pero bueno, no pasa nada. Ahí está otra char amarilla de las que yo te digo. Pero como ya he visto 15 de las de metal, yo espero que ese número aumente hasta 15. Si no, aquí vamos a morir todos. ¡Blu! ¡Voy! En cuanto termine esta apertura, mira, gracias, al menos ya recuento a 15. Os voy a enseñar el tiempo que ya llevo grabando de OBS. No sé cuánto va a durar de vídeo, pero aquí ya estoy viendo cerca de media hora, ¿eh? Y todavía voy por el primer tier, que sí que es cierto, que es más largo. Pero hostia, la madre que me parió, llevo media hora hablando solo. Pero bueno, no pasa nada. Venga, va, 4 más de aquí. Aquí tenemos otra char que ya, tanto de las del Gengar como de las rojas, no han llegado a 15 aún. Y creo que también me falta, ahí está, bueno, tú sigue, tranquilo. Ahí está, me acabas de quitar la duda de las amarillas. Pues simplemente me quedan de las del Gengar y de las rojas. Así que detrás de este cofre queda esta página y la anterior. Así que voy a empezar... Ah, vale, que aquí son 4 solo. Bueno, venga, vale, pues me hago estas 12. Y ahora hacemos las otras 4, no pasa nada, no hay ningún problema. Venga, esto va a ser rápido. Nos van a quedar ya poquitos cofres. Pero al final os voy a mostrar pues todas las estadísticas de los cofres que te pueden tocar. No he visto de 150, así que eso es algo que vamos a descartar. Ahí está el del Gengar que también suma 15. Me debería tocar por aquí cerca shards rojas. Ahí está, me quedaría uno más. Que puede no ser este, pueden ser orbes y diamantes. Orbes solo, vaya porquería. Y ya creo que no me van a tocar más shards, eh. Ya creo que todo va a ser orbes, diamantes, orbes más diamantes. Y solo un único cofre. Bueno, cubo, también faltaba. Hacía tiempo que no veía esa cosa. Blood Apprentice. Nuevo robot desbloqueado. Ahí está el de 15. Y el Bonus Nobis que es básicamente que todos los tiers tienen 15 shards. Y ya con los 7 cofres que me quedan os puedo garantizar, si mis cálculos no fallan, que todo lo que van a salir van a ser orbes. Ahí está, 200. Pueden salir orbes más diamantes, que puede ser este caso. Ahí es. Me ha dejado por tonto. Y en estos 4 tendríamos, por un lado, ahí está ese pescadito Skibit y Toilet. Muy bien, no sé por qué he dicho eso. Y luego sale un... ¿Eso es un plátano? ¿Me van a salir aquí todas las naves que no me han salido en la apertura o qué? O puede ser, sí, que a lo mejor todos los iconos estuvieran aquí escondidos. 400 de 400. Un cofre asqueroso. O sea, el último cofre ha sido el peor. Y que me hace gracia porque, como podéis ver aquí, llevo media hora grabando para esto. Habiendo hecho toda esta apertura, ¿vale? Si nos vamos al tema de las shards, podemos comprobar que todas suman 15. Así que sí o sí, durante esos 200 cofres, te van a ir tocando 15 shards, sí o sí, entre 1 y 3 por cofre. Así que dicho esto, vamos a pasar al siguiente tier. De aquí ya teníamos 4 paginitas, si no me equivoco. Y vamos a empezar con otras 4 paginitas y la suficiente para que llegue a 100. Lógicamente, como estas ya valen 5, tienen que tocar cosas más tochas. En este caso, solamente me están tocando iconos. Vamos a ver en el siguiente si me toca algo de... Me sigue saliendo otro icono. A lo mejor me toca otra cosa distinta. Ahí está, ¿ves? 100 diamantes. Este vídeo va a ser digno de estudio, ¿eh? O sea, solamente vais a tener, mira, mil orbes en este único día. Un vídeo y un directo es Nochebuena, chavales. Seguramente estéis viendo esto el día 24. Literalmente lo estoy grabando el mismo día. Porque me habrá costado muchísimo editar este vídeo. Así que, por favor, si te está sirviendo de ayuda con todo lo que me está saliendo, repito, dame like, suscríbete, todas esas cosas. Para llegar a los 4 millones el año que viene. ¡Toma! Y de verdad, qué rápido se me va a hacer esto a partir de ahora cuando ya he abierto los 200 cofres del tiara anterior. Pero bueno, aquí tenemos otro icono. Creo que lo que más toca vienen siendo iconos, mil orbes y luego el cofre más pobre para mí. Creo que han sido los 30 diamantes de antes. Pasando a la siguiente página, nos vamos a encontrar con una cuchilla de afeitar. No hay nada que sea una cuchilla de afeitar, ¿verdad? Es cierto, bueno, no pasa nada. Mira, este es el peor cofre con diferencia. Y espero que solamente sea ese porque imagínate gastar 5 llaves. Bueno, aquí ya van tocando cosas más considerables. Orbes con 5 shards porque te pueden tocar 5 shards de cada tipo. Ahí está. Qué guay, qué gracioso. Mis cálculos estiman que cuando acabemos este tier, ¿vale? Ahí está, 5 shards más. Vamos a acabar con 25 shards de cada tipo. No sé qué tan cierto puede ser. Yo creo que sí, serían 125 shards. Un UFO de un pato, yo creo que sé de alguien que a esto le puede gustar. Bueno, parece más un pollo. Pero sí, la verdad es que están tocando muchos iconos y esto está siendo muy gracioso. Este wave me gusta más, creo yo. Es más, no sé, me gusta más el diseño. Dame otro icono. No, no me das otro icono. Bueno, me sirve igualmente. Acabaremos con esta página y nos encontramos con otro icono que esto parece... ¿Qué es esto? Un enemigo del comecocos. Una más, nos tocará otro iconito. Ah, bueno, pues son orbes con 5 shards. Creo que son siempre 500 orbes cuando las acompañan 5 shards, si no me equivoco. Ahí está. Me acaba de reforzar mi argumento. Así que vamos a la siguiente página y más de lo mismo. Vamos a tener otro icono raro. No sé, cosas. Creo que debería beber un poco de agua porque me estoy quedando sin habla. Gracias. Ah, mira, también te pueden tocar 10 diamantes. Vale, o sea, hay dos tipos de 5 shards, ¿vale? Pueden tocarte o bien una Game Boy como esta. No, ahora en serio. O 500 orbes o 10 diamantes junto con 5 shards. Pero lo que más te va a tocar, aparentemente, a primera vista, son iconos. Y sobre todo cubos porque hay un porrón. Vamos a suponer que cada tier va a tener 25 shards. Y que en cuanto terminemos todo este apartado, no lo vamos a encontrar así. Aquí ya tendremos 25 amarillas. Y yo lo siento mucho, lo voy a decir por colores. Porque como haya gente que me vaya a decir, no, guitar, esas son de luz, esas son de oscuridad. Mira, cállate. Por favor, porque es que ya me estoy rayando con tanta apertura y llevo 35 minutos grabando y quiero... Ah, mira, 2000 no habían salido antes. Pues eso, que me estoy rayando con tanta apertura y ya me va doliendo la cabeza. 1500. Y el último de esta paginita sería nada más y nada menos que... Ah, ahí está, 50 diamantes. Yo creo que aquí la cantidad está de 30, 40, 50 diamantes o incluso las 10 que nos han podido tocar. Bueno, y 20 incluso. Pueden ser los peores iconos o cofres, recompensas de este tier. Mira, un elefante se balanceaba, en este caso, sobre un cofre. Y aquí nos puede tocar otras 2500. No está malo, ya están saliendo lo que es orbes. Algo más tocho y me gustaría ver qué va a tocar en los cofres de alto tier. Porque esto es simplemente 5 llaves por cada uno y las orbes, al menos, yo creo que son considerables. Porque te pueden cubrir 2 o 3 iconos en tienda. Me quedan 1135 llaves, pero como digo... Oye, me está dando como lagazos o yo no sé si es... Sí, yo creo que pueden ser lagazos del juego. Pero bueno, da igual. Me van quedando mil y pico llaves y creo que voy a poder abrir todo el tier 1. Porque esto creo que eran 260 y el siguiente tier creo que eran 600. Pero bueno, que ya nos quedan este junto a otro 5 cofres más. Ahí está. De este me tiene que tocar otro más, ¿eh? Porque tiene que llegar a 25. ¿Podría ser aquí? ¡Exacto! Puede ser ahí. Y en estos últimos 4, pues vamos a ver qué nos toca. Serían 2000 de estas. Una bolita de papel. El icono de las nitpick de Explorers. Y por último, no por ahí menos importante... Eh... Hulk. Abriendo todo este tier vamos a comprobar lo del tema de las Shards. Y como podemos comprobar, efectivamente, 25 de cada tipo. Así que ya de primera, sin haber abierto el resto de cofres, creo que de cada tier vamos a tener unas 40-45. Vamos a ver qué cantidad de recompensas... Ve, aquí ya te da un icono, que si diamantes... Aquí ya te empieza a dar un poco más de todo, no sé, consolida. Yo creo que estos cofres pueden ser más o menos los mejores porque... Claro, si abres uno más alto, un tier más alto, pues ya te puede tocar a lo mejor algo que... Bueno, no, espérate, a lo mejor te toca algo mejor. Pero de momento 100% de probabilidad de que te toque un icono, ¿verdad? Sí, eso parece, o sea, ¿en cada cofre te va a tocar un icono? Pues eso... Oh, qué guapo. Block Guardian, eso serían 5 y vamos a sumar 35. Es cierto que de aquí, de estos cofres, siempre nos va a tocar 5 y 5. Por lo cual deberíamos sumar 35 Shards por cada tipo y siempre nos va a tocar un icono. Oye, esto es muy gracioso, es como quiero un icono. Pues abro uno y aquí lo tengo. Vamos a ir terminando ya esta paginita y sobre todo... Oh, eso ha sido un petardazo. Estoy viendo cómo mis llaves van a ir bajando lentamente. Este, lo siento, no me gusta mucho, ¿eh? Oye, creo que escuché una cosa de que habían quitado un icono de la Mogus o yo qué sé. A lo mejor me lo estoy inventando, pero creo que la Flating Ball la vi. No sé si eso es algo cierto o no, pero cuanto consiga más información os lo comentaré. Vale, entonces lo que nos interesa es qué nos dan junto al icono. En este caso nos pueden dar 5 Shards. Creo que también he visto 500 Orbes, si no me equivoco. 50 diamantes. Este UFO me gusta. Abriendo este nos va a tocar... Toma, 50. Bueno, este yo creo que viene siendo ya el peor, ¿eh? O sea, ya no va a ser que te va a tocar un icono... Bueno, y sigue siendo icono porque es un color, ¿no? Pero lo que viene siendo icono jugable, no color, pues ya es algo que va bajando. Pero sí, vamos a poner que sí, ¿vale? Vamos a poner que te va tocando siempre... ¿No me había tocado este mío antes? Bueno, eso. Vamos a suponer que te va a tocar un coleccionable, mejor dicho, ¿vale? Un coleccionable y luego aparte, pues, 4.000 Orbes. Oye, son muchas Orbes, ¿eh? Como aquí. Bueno, creo que este es de los peores. Terminando la segunda página, vamos a abrir uno que va a ser 500 Orbes y otro que va a ser... O sea, 500 Orbes es lo poco que te puede tocar porque aquí han tocado 3.000. Si he abierto 25 cofres, o sea, me quedan 35. Ahora me quedan 34. Bueno, ya he perdido la cuanta de igual. Quería ver cuántas llaves me podrían tocar. Pero en este caso, como van a caer... ¡Uh! Este verde... Bueno, esto es verde meao. Ahora, en cuanto haga ya una cantidad, cuando haga la mitad, ¿vale? Voy a ver con cuántas llaves me puedo quedar. Pero creo que no voy a poder abrir el otro tier sin tener que reiniciar. Pero luego vamos a hacer el recuento. Ahí está. Sí, me quedaría con 495 llaves. Así que... ¡Oye, este azul! Es interesante. Luego veo cómo me queda. Porque abriendo este cofre de aquí nos va a tocar... Ahí está. ¡Hola! Un titán, un transformer. Qué cosas más curiosas, ¿verdad? Vamos a ver en qué nos toca aquí. Mira, esto parece sacado del camino este de roca. Es posible que me acabo de inventar la información brindada. Esta bola me gusta más. Y aquí ya te va orbe y diamante, claro. Esto es más considerable, creo yo. En vez de que te toque, pues, 3000 como este, te puede tocar una de una y una de otro. Este azul marino no está mal. Y por último, en esta paginita nos va a tocar... ¡Ah! Este es el... Este es el peor wave... ¡Uy! ¡Qué hostia te he dado! Ese es el peor swing copter que te puede tocar. Creo que en mi tierra lo puse abajo del todo. Hostia, si esto es una deco del juego, tío. Tito, ti... Que me toca aquí. Ahí está. ¡Oh! ¡Qué gracioso! Vamos a ver que nos toca los siguientes cofres. Serían... ¡Es el titán cameraman! Así que por lógica también tendrá que estar el famoso speakerman. Oye, este me gusta. Y ojito, cuidado porque llevo 30 shards de las que me gustan del Gengar. Otro color que me interesa. Para ir más o menos tanteando con los tonos de azul por si cambio de color. Aunque al final uso texture pack, pero cambio de color. Y 5 shards de estas que nunca me acuerdo. ¡Pla! ¡Pla! ¡Oh, oh, oh! La llave de su corazón. ¡Pla! ¡Tutum! Light Guardian 35. Ahí está, 35 de las amarillas. Así que vamos a ir a por las 35 de cada tipo. Con la última nos tocaría un color feo. Vamos a abrir por aquí. Vamos a ver qué nos toca. Ahí está, míralo. Esto parece sacado de las profundidades de Lomori. No te voy a decir mucho más porque sería spoiler. Un pollo sacado de la Angry Birds. Pero de esa manera eso parece una zanahoria. Y esto parece... Pues no lo sé. Oye, yo creo... O sea, estoy pensando seriamente... ¡Oh, esta bola me gusta! Quizás no, no, no. Voy a hacer solamente una apertura, un único vídeo de... ¡Hostia! Iba a decir algo muy fuerte, pero no quiero que me cancelen. Tenía pensado en hacer dos vídeos de apertura. Pero creo que mejor va a ser uno solo entero. Y ya cada uno pues que se aprenda pues lo que vienen siendo las probabilidades de cada uno. Y ya está, yo me quito en el medio. Mira, este me encanta. Es mi infancia. Es del increíble, maravilloso juego Dig Dug. Oye, me está dando lag. Esto yo creo que va un poco más como petao, ¿no? Tanta recompensa, tanta cosa. Es como que el juego se ha optimizado más en el gameplay. Pero luego a la hora de ir a buscar iconos... ¡Ahí está mi Gengar! Y ahí está el bonus, bueno, eso, que llevo 35 de cada tipo y quitando este, efectivamente un color feo. Que si luego volvemos a lo que viene siendo todo el tier 1 abierto, vamos a acabar con 35 shards de cada tipo. Varios iconos desbloqueados, la verdad es que siento que se ha completado muy buena parte y es que hay un porrón de iconos, como os digo. Pero bueno, lamentablemente voy a tener que restaurar mi backup porque si nos vamos a abrir cofres, como digo, no me da. Vamos a continuar con el tier 2, este va a ser más rapidito porque como vemos 24, 12 y 8 no van a ser 60, 50 o 300.000 cofres. Porque en este caso, como veis, ya incluso te tiembla y aquí te van a tocar dos coleccionables, por lo visto, en cada cofre, ¿no? O algo así. Sí, van a ser dos coleccionables, o sea, de momento icono color y luego diamante. No sé si esto va a ser así siempre, a ver si a la tercera, más de lo mismo. Oye, ¿esto es un Illuminati V2 o es cosa mía? Coleccionable, color y luego te puede tocar o diamantes, o orbe diamantes, o orbe solamente, que creo que ya ha salido, o a lo mejor no. Creo que todavía no ha salido, pero bueno, de momento se va cumpliendo el pronóstico de que te va a tocar sí o sí dos coleccionables. Orbe diamantes, aquí van a salir shards. Me está pegando unos lagazos increíbles. Sale como que no tengo shards básicamente porque he tenido que reiniciar, ¿vale? Como he dicho antes. Oye, este UFO, hay una curiosidad sobre este UFO que os voy a subir en un short pronto. Quizás pueda ser un bug y roto, bueno, tiene que arreglar un porrón de cosas, que si el modo práctica, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Pero eso me parecía bastante gracioso. Vale, creo que lo de solamente orbes en un cofre de estos no procede, ¿eh? Simplemente me están tocando diamantes, o diamantes y orbes, pero no solamente orbes, no, orbes de momento, no, siguiente página. Y esta va a ser la última. Ignorar, por favor, los logros que no tienen nada que ver con esto. Este UFO me mola. Me da mucha ansiedad pensar que estoy grabando esto el día de Nochebuena. ¡El Titán Speakerman! O sea, el Speakerman te va a tocar en este cofre y el Cameraman te va a tocar en el del tier más bajo. Oye, eso es importante saberlo. Ah, mira, y aquí está la Mogus. Nada, es increíble, es maravilloso. Ese es mi main, ¿vale? Ese de momento va a ser mi robot curioso, favorito, como quieras llamarlo. Aunque me pegue más el tema del Cameraman, pero yo creo que es más simple, más curioso, como que me gusta más. A ver si pronto salen ya los tier lists estas de iconos para que me podáis cancelar y así poder dar también mi opinión. Pero que si la frase la digo al revés, también vale. Vamos allá, llevamos 50 minutos de grabación. Yo creo que puedo llegar perfectamente a la hora. No sé qué tanto voy a editar este vídeo. Lo siento mucho si no está muy editado, pero es para propósitos. Propósitos educacionales para que vosotros veáis que os puede tocar en cada cofre como una locomotora. Yo también quiero un tren para tenerlo aparcado en el garaje de mi casa, la cual no tengo. Es decir, no tengo un garaje para dejar un tren. Y eso ha sido lo último. Vamos a ir con el siguiente tier que creo que los puedo abrir. Sí, los puedo abrir porque serían 12 por 5, 61, 0. Sí, me da. Así que, ojito, cuidado con este tier que aquí ya empiezan a ver cosas más curiosas como... Ahí está, ya te hace un sonidito extra. Aquí ya en cada uno parece ser que te van a dar dos iconos, un color y orbes y diamantes. Y si aquí te da ya eso, no me puedo imaginar que te pueden dar en los otros cofres. ¡Mira, un piano! Nah, esto es un locurote, o sea, es increíble. Ahí está, que siempre te va a tocar. ¡Hala! O sea, Roptop los ha ordenado. Esto me da a mí que, lógicamente, no está randomizado, ¿vale? Básicamente, ¿veis? Los iconos siempre van a tocar los mismos en cada cofre. No te va a tocar un piano y una medusa en un igual. Bueno, hablando de medusas. Pero bueno, eso tú me entiendes, ¿vale? Que te van a tocar los cofres de cada tipo. Ahí está. Esto es para los tripofóbicos. Estupendo. Espero que no hayáis mirado mucho. Pero en este caso ya van a tocar pajaritos. Últimos cuatro cofres de aquí. Vamos a ver qué nos toca. Ahí está. De estos de líneas y cosas raras como aquí que te puede tocar también bocas. Aquí luego vamos a tener otro cofrecito de cosas que se supone... Esto es como una especie de ajolote. Y por último, no por ello menos importante, vamos a tener... Ahí está. Dos cosos de estos. Pero a mí lo que me interesa, antes de abrir este último tier, es cuántas shards nos han dado esos dos tiers de cofres. Así que sumemos 10 a la cantidad que teníamos previa. Toca restaurar backup. Por último y no por ello menos importante, estos ocho cofres que cada uno te vale un porrón de llaves. Por cada 100 demons puedes abrir uno de estos que como veis ya aquí te da... Mira, todo lo que tú quieras, 500 diamantes, 10 shards y 4 iconos. Siguiente cofre, vamos a ver qué nos da. Aquí no ha saltado ningún logro porque tenemos 4 iconos de vuelta, 500 diamantes y 1000 orbes en vez de 10 shards. Bueno, vale, como tú lo veas. Dame un logro. Pues no me lo da. ¡Pimba! 4 iconos y lo mismo, 500 diamantes y 1000 orbes y aquí sí que me vas a dar el logro evidentemente porque me faltan cofres de este estilo. Lo mismo, 4 iconos y 10 shards. Y los 500 diamantes parece ser que siempre van a estar incluidos aquí. Así que 100% de probabilidad que te van a tocar los 4 iconos y 500 diamantes y luego te van a tocar o 10 shards o orbes que en este caso... No, orbes no, perdón, diamantes. Ahí está que serían 500. Así que de lo que aquí depende será de si me toca 10 shards que es en este caso o 1000 orbes que en el caso siguiente no va a ser. Porque me tocaban esas 10 y las de bonus que va a salir ahora. Hostia tú, pues vaya... Trememunda apertura. Vídeo lo suficientemente largo para decirte que si has llegado hasta aquí, muchas gracias por ver. Así que no me voy a enrollar más. Adiós.